Pues muchísimas gracias, es un placer volver a estar con vosotros. ¿Por qué elijo este tema? Lo primero, cuando uno se plantea, voy a dar una charla, yo lo que procuro es pensar en la gente que me pueda escuchar y sobre todo pensar en temas que puedan interesar. O sea, no busco un sitio acomodaticio, no vengo a explicar derecho romano que a pocas personas le pudieran interesar, sino a cuestionarle problemas que están vigentes en el tiempo pasado y en el tiempo presente. Decía el poeta Eliot en uno de sus poemas más conocidos, todo tiempo pasado es tiempo presente y tiempo futuro, porque el tiempo pasado condiciona el presente y el futuro y el presente y el futuro están en el tiempo pasado. Y es verdad, es como un eterno retorno donde las ideas fluyen, navegan y nosotros nos las apropiamos. Es la tradición en el fondo. No nacemos adanistas, no somos hombres nuevos que nacemos de la nada, nacemos de una tradición que se va consolidando con el tiempo, con los vaivenes lógicos del tiempo y del espacio. Me planteo esto porque oigo con reiterada asiduidad una afirmación en la que yo descreo profundamente. Esta es la generación mejor formada de la historia y yo tengo que disentir profundamente. No solo disiento yo, profesor de universidad, disiento el conjunto de mis compañeros con los que yo hablo de cualquier universidad. Pero no solo en el ámbito universitario. Hablas con profesores de instituto o de escuela y te dicen lo mismo. El conocimiento se ha perdido. El conocimiento integral se ha perdido. Hoy los chicos les preguntan si han leído un clásico y te dicen que no, que en la escuela no se lee. En mi época leíamos desde la Celestina al Quijote, desde la búsqueda a cualquier obra de las clásicas de la generación del 98. O el sí de las niñas, por ejemplo. Hoy eso es impensable. Hoy incluso nosotros estudiamos en filosofía toda la historia de la filosofía. Hoy te dicen que solo hay seis autores y como pueden elegir una oción u otra, solo estudian tres autores. Ni siquiera Kant lo estudian. Ni siquiera estudian a Platón. Ni Aristóteles, lo que es un sacrilege. Entonces, claro, plantearse eso, plantearse que estamos ante la mejor generación posible. En el ámbito informático no cabe la menor duda. Ellos nacen ya casi con una plataforma bajo los brazos. Solo hay que ver esas fotografías maravillosas de los hombres y mujeres en los años 50 o 60. La gente en el metro leía. Hoy todo el mundo que coge un metro, por lo menos en Valencia, que afortunadamente tenemos metro, todo el mundo está, o prácticamente todo el mundo está, con su móvil o con su tablet. Hemos perdido el papel y hemos perdido la lectura y por lo tanto hemos perdido la pasión por el saber y nos hemos convertido en hombres máquinas. Eso a mí me plantea una desazón profunda. Yo quisiera empezar esta charla como tantas veces hago refugiándome en la literatura, que es el acomodo mejor donde uno puede encontrar como la canción, el sitio de mi recreo, esa maravillosa canción de Nacho Vega. Y cojo un poema, Carpe Diem, falsamente atribuido a Walt Whitman, y muchas de estas frases, el que me imagino que muchos de los que están en la sala y muchas personas que luego me escucharán habrán visto el Club de los Poetas Muertos. Muchas de las frases que se recogen en este poema, el profesor las dice. Y dice lo siguiente, y reflexionaréis sobre cada párrafo. Yo aquí solo he recogido por web en algunas partes. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte que es casi un deber. Y me paro en este primer párrafo. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco. ¿Cuántas personas, yo mismo, terminamos el día con el falso gusto de haber perdido el tiempo mirando excesivamente la prensa por internet, buscando cosas insulsas en internet? ¿Y qué poco tiempo hemos dedicado a la familia, a los amigos, a las lecturas con las que crecemos cada día? Y eso, como dice el primer párrafo, nos provoca desaliento, un profundo desaliento, la pérdida del tiempo y el tiempo es oro. Continúo con la lectura. No abandones tus ansias, tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras, las risas y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Está hecha, como nos iremos dando cuenta, con negaciones, básicamente. No dejes, no abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. Decía John, nacemos como originales y morimos como copias. ¡Qué gran verdad! Nos convertimos en hombres masas, en hombres grises, en hombres silentes y el silencio siempre nos delata. Cuando a un alumno preguntas o preguntas a la clase, lo que encuentras es personas que bajan la mirada para que no se les pregunte. Mi maestro me decía Alfredo, el buen paño en el arca no se vende. Es verdad. Tenemos que hacer uso de la palabra. Decía Heidegger, la palabra es la casa del ser. Y otro filósofo y filólogo como es, el hombre está hecho de memoria y de palabra. Y es verdad. Porque si nos quitaran la memoria seríamos como seres lobotomizados y si nos quitaran la palabra no seríamos. Porque cuando un alumno dice es que me cuesta explicarlo, es lógico, hay un déficit cultural y yo les digo, yo tenía un gran amigo cuando empecé a leer a la temprana edad para mí, entre los 15 y 16 años y era el diccionario, siempre acudía a él y él me daba respuestas. Hoy ustedes van a Wikipedia pero no tienen un diccionario a mano, no saben ni siquiera lo que es el María Morliner. Esa es una tragedia que esta generación está viviendo. Sigue diciendo una afirmación, dos negativas y una afirmación. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y también es oasis. La vida es pasión y la vida es desierto porque la vida siempre nos golpea, pero también es un oasis, un espacio donde refugiarnos de la angustia, de la sed, de la sequedad, del alma y del corazón. Dice y sigue diciendo la vida nos derriba, nos derriba, nos lastima, nos convierten en protagonistas de nuestra propia historia y es verdad porque la historia solo la puedes hacer tú. Dice Nietzsche en Schopenhauer el educador. El puente de la vida por el que has de transitar nadie lo puede hacer salvo una persona, tú y qué gran verdad. Muchas veces como leemos en el relato de Ante la Ley de Kafka donde un campesino quiere acceder a la ley y encuentra que tiene dificultad para entrar porque hay un guardián que le da miedo a entrar y ha dejado su vida cómoda, su vida conocida que es el campo para ir a la ciudad y conocer porque es lo que quiere acceder al templo de la ley, es decir, al de la sabiduría y a las primeras de cambio hay un obstáculo y se para y se para lustros y años y años y al final yo lo reduzco mucho ya angosto y a punto de morir le dice al guardián puedes acercarse él está ya tan enjuto que el guardián se agacha y con apenas un hálito de aliento le dice llevo toda una vida aquí mirando la puerta y nadie ha entrado y el guardián le dice porque esa puerta estaba reservada para ti solo para ti es verdad las vocaciones como la vida las hacemos nosotros hay veces que como he dicho la vida nos golpea pero la vocación mi padre decía cuando alguien tenía envidia decía hazlo tú hazlo tú si tan fácil es hazlo tú la vocación la traicionamos nosotros nosotros que queremos acceder a la cultura y cuando vemos que es difícil como ese campesino nos echamos atrás es que el libro tiene mil páginas cuando yo a los alumnos les recomiendo un libro te dicen bueno pues que tiene muchas páginas lo primero que te preguntan no si tiene calidad sino el paginado el volumen importa más que la calidad del libro y ante eso uno siente nostalgia de otra época donde lo que nos interesaba como luego diré era la lectura el saber y accedíamos a la universidad para aprender de esos maestros en los que nos acogíamos hoy se va a la universidad para aprobar y como les digo siempre quien va para aprobar aprobará no cabe duda quizás repuita un año como mucho dos pero con la inflación de títulos que nos queda después hay que vivir con pasión como dice aquí y sentir que no se va para aprobar se va para saber y cuanto más nos indiquen libros que no son computables pero que nos van a ir formando entonces comprendemos que cada libro es un amigo al que acudimos es un amigo fiel que nos enseña porque un libro no lo olviden un libro es alguien que nos interroga y cuando nos interroga nos hace ver que no sabemos o nos hace ver lo mucho que no sabemos que el mundo de la cultura es un océano sin orillas al que nunca accederemos del todo pero que si no damos el primer paso nunca nos bañaremos en él y sigo leyendo no caigas en el peor error el silencio la mayoría vive en un silencio espantoso lo había dicho antes el silencio nos delata porque es el miedo que tenemos dentro de nosotros el miedo a pronunciarnos porque no tenemos un criterio formado yo les digo a mis alumnos ser un hombre irla es una cosa muy difícil se necesitan muchas espaldas y sobre todo muchas lecturas aunque tiene un relato precioso sábato que es la isla desconocida un tipo que quiere descubrir una isla que no se conoce incluso a su arco le pone la isla desconocida pero dice una cosa se puede ser un hombre a isla si y eso es agradable pero tenemos que salir de la isla conocernos a nosotros mismos tenemos que leer conversar para conocernos a nosotros mismos como decía Sócrates descubrir lo que no sabemos y lo descubrimos con lo que leemos y con lo que conversamos y sigue diciendo no te resignes no traiciones tus creencias todos necesitamos de aceptación es verdad todos necesitamos de vez en cuando una palmada para no hundirnos pero no podemos remar en contra de nosotros mismos eso transforma la vida en un fier lo vivimos como alumnos y lo vivimos como profesores pero lo vivimos también como ciudadanos anónimos cuando nos traicionamos a nosotros mismos cuando el egoísmo la pereza la soberbia se apodera de nosotros sentimos que la termita nos come por dentro y que al final de la vida esos sueños que queríamos llegar a alcanzar que todos sabemos que son imposibles yo siempre digo sueña 100 que la vida te enseñará que a lo mejor llegas a 30 pero si no sueñas 100 y solo sueñas 30 te quedarás con 5 hay que vivir con esa pasión con ese ánimo de crecer día a día sabiendo que cuando terminemos la vida habremos sido como decían los clásicos del medievo frente a los clásicos griegos y romanos somos enanos a hombros de gigantes pero al menos sentámonos enanos enanos que queremos subirnos en los pilares más grandes de la cultura disfruta el pánico de provocar tener la vida por delante vívela intensamente sin mediocridades piensa que en ti está el futuro y enfrenta tu tarea con orgullo impulso y sin miedo vivir sin miedo es vivir una vida sin mediocridad atrévete a pensar por ti mismo y luego termina diciendo aprende de quien pueda enseñarte no permitas que la vida te pase por encima sin haberla vivido wow y uno respira hondo y que gran verdad que triste cuantas personas han pulgado por la vida sin haberla pipisado y cuando te mueres o te miras al espejo y tienes 60 años y uno se mira el cuerpo lleno ajado lleno de arrugas y uno empieza a pensar yo que he hecho con mi vida la he perdido o he intentado alcanzar aquellos sueños que yo tenía cuando yo tenía 18 años y me quería comer el mundo y la duda queda el desasosiego muchas veces también y como vemos en Thomas Mann doctor Fausto un libro que yo recomiendo que es una auténtica maravilla el miedo que uno tiene es que no sea capaz de transmitir esas verdades que uno ha ido adquiriendo con el tiempo que no es capaz de transmitir la pasión que uno siente por la cultura y no es capaz porque quizá mi lenguaje como visión de la vida ya sea tan distinta a la de mis alumnos que quizá me vean como un objeto de museo y el profesor no es ni el ciudadano tampoco lo es no somos hojas de un museo ni cuadros de un museo al que contemplarlos porque tenemos vida sentimiento y pasión por la vida y eso es lo que hace un docente o cualquier ciudadano un referente o al menos así es como yo lo entiendo cuando era joven muy joven cuando era un niño realmente estaba en el colegio y aunque yo era un zascandil siempre me planteaba una cosa incluso los peores momentos cuando repetía curso ¿algún día sabré lo que sabe este profesor? era una pregunta que siempre latía en mi corazón veía un profesor y yo podía estar en mil cosas pero sabía que ante él yo no era nadie que él tenía verdades que me podía enseñar y yo no y quería ser ese profesor que yo no tuve o ese profesor que yo admiré por eso dice Julián Marías ese gran filósofo discípulo de Ortega vivir es preferir y yo digo vivir es preguntarse es cuestionarse saber que la cultura nos salva del abismo del abismo en el que estamos permanentemente ya sea por problemas económicos emocionales o por cualquier ámbito físicos etc. y por eso cuando empecé ya a crecer y a dejar la época de Zascandil y darme cuenta que o empezaba a hacer la vida por mí mismo o nunca alcanzaría los sueños que me había planteado y que el estudio y la lectura tenían que ir de la mano siempre digo una gran verdad los libros me salvan para dar una clase o para dar una conferencia a veces te piden una cosa y te la piden para esta tarde y bueno te haces cuatro ideas y tienes que expresarlas y mi sitio de mi recreo lo cimenté en tres grandes pilares el cine la literatura y la música recuerdo en primero de derecho que iba de historia perdón hice primera carrera de historia y nos íbamos los domingos a los cines a historia que era de arte de ensayo salíamos de una sesión y nos íbamos para otra todo el dinero que teníamos entre los dos que entonces eran 200 pesetas año 81 era para ir al cine para comprar un libro para comprar una colección de música clásica que nos estábamos haciendo ese era mi mi leitmotiv pocas discotecas he ido pero eso me ha permitido leer obras como Dante comprender esa gran verdad que leemos en el infierno el hombre no está hecho para ser un bruto está hecho para alcanzar la virtud y la alcanzamos a través del conocimiento el conocimiento de nosotros mismos y el conocimiento de los demás os pongo un ejemplo maravilloso en una de las cartas que tiene Maquiavelo se la dirige a su amigo Francesco Vettori y él dice una cosa que nadie de nosotros haría dice cuando llego por la noche querido amigo y uno dice bueno llegará rendido se pone el pijama como hago yo como hacemos la mayoría nos ponemos un poco en la televisión cenamos a descansar un rato y luego te acuestas y lees un poquito no me pongo las mejores vestimentas y me pongo a conversar con los grandes libros del pasado y esto me recuerda a lo que decía Quevedo que él leía con esos pocos y escogidos libros de la antigüedad calaveras converso con las calaveras que gran verdad y quien pudiera ser ese maquiavelo que se reviste con las mejores vestimentas para para ponerse en sintonía con esos grandes libros dialogo con los libros sigo sigo diciendo dialogar con los libros es dialogar con uno mismo creo que lo digo después pero no me importa Pla dice en el hombre en el hombre gris hemos vivido porque hemos leído sabemos que hemos vivido porque hemos leído que cosa tan hermosa en el fondo somos hojas de papel o en mi caso hojas de papel fragmentos de música o fotogramas de películas y cuando uno lee te das cuenta que en esas páginas que uno lee está tu vida recorriéndola cojo un fragmento de unos poemas más hermosos que yo he leído y pertenece a mí el programa que más me gusta de Gil de Viedma no volveré a ser joven todos soñamos con volver a ser joven pero no volveré a ser joven dice que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender tarde yo también cuando repetí segundo de BUP y me echaron definitivamente del instituto y me tuvo que ir interno a Campillos lo comprendí un poco tarde pero tampoco tarde tenía 17 años cuando empecé a cambiar como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante y es verdad porque como cuando se es joven o se tiene pasión o no se tiene nada dejar huella quería marcharme entre aplausos envejecer morir eran tan solos las dimensiones del teatro claro la muerte no está en tu visionario no está en tu brújula de viaje cuando se es joven solo piensas en el aquí y en la hora en crecer en disfrutar en vivir la muerte queda tan lejos quizá como las lecturas pero ha pasado el tiempo a todos a mí el primero y la verdad desagradable asoma envejecer morir es el único argumento de la vida pero lo importante no es que sepamos que tenemos que morir y que la muerte se acerca lo importante es saber qué hemos hecho con nuestra vida nos hemos formado hemos disfrutado hemos ayudado hemos sido solidarios y entonces la vida tiene sentido y la muerte también porque habremos dejado una huella un sendero lo triste es dejar morirte sin saber que no has hecho nada de lo que te habías planteado en la vida y cuando yo digo que vivir es dialogar con los libros y que la cultura nos ayuda a crecer y que la cultura debería ser el pilar fundamental de la universidad uno lee lo que ya sabe que eso es lo que debería ser pero el ser es otra cosa muy diferente Alejandro Llano un catedrático de filosofía muy reputado en el ocaso en las universidades dice se ha encendido una alerta roja sobre la suerte de las disciplinas humanísticas en los diversos niveles de la enseñanza como si respondieran un toque de trompeta casi todos los países occidentales han emprendido reformas en sus planes de estudio con una orientación sospechosamente coincidente encaminar toda la educación formal hacia el rendimiento económico y luego disminuyendo así drásticamente la presencia de la dictadura la historia en la filología en la escuela y en la universidad un consejero catalán hace ya más de una década dijo quien quiera estudiar filosofía que vaya a la privada pero en la pública no se va se va a cerrar las facultades de filosofía por un par esta es la tragedia que estamos viviendo hoy en día lo importante como ahora incidiré a través de grandes escritores es que hoy a los chicos se les enseña a que si las cosas cotizan como yo digo en Wall Street y esas cotizan a la alza o si leer el Quijote sirve para algo porque eso no cotiza en Wall Street y yo le digo quizás no cotice seguramente no cotice pero quien no lea quien no se forma no puede ser un gran jurista no puede ser un hombre culto porque el leer nos ayuda a pensar el leer nos ayuda a tener seguridad el leer nos ayuda a tener un lenguaje profundo y eso cuando tienes que presentarte ante un examen ya sea en la facultad o en un tribunal de oposiciones como notaría registradores o fiscal la inseguridad te delata siempre sin embargo el hombre que ha leído está poseído de una verdad y de una sabiduría que le hace crecer día a día pero eso para quien me esté escuchando tiene que tener claro que la universidad está decayendo a pasos agigantados se da el apunte se exige el cronograma y que se cumpla el temario yo les digo a mis alumnos los temarios están hechos para incumplirlos yo al menos no me interesa el temario me interesa explicarles las materias y si me tengo que tirar toda una clase para dar respuesta a una pregunta el temario me dará igual lo importante es que ustedes se formen que abran su cabeza a un lenguaje que desconocen que es el jurídico pero también a esos grandes libros que les están esperando en algún estante polvoriento de cualquier biblioteca a la que ustedes no acuden al bar sí y esa es la tragedia que tampoco los profesores les incardinamos a que acudan a los libros dice Nuccio Ordine que es la tragedia siempre decía antes que la vida nos golpea en este caso es una tragedia muy reciente acababa de ser nombrado un príncipe de las premio príncipe de Asturias para el mundo de la cultura de las letras y al poco tiempo creo que fue un derrame cerebral la vida se le guillotinó trágicamente para mí es de los autores más relevantes que yo he leído tiene un libro que yo le recomiendo la inutilidad de lo útil y él habla de la importancia de esos libros que la gente ya en la universidad los profesores cuando habla la gente de los profesores han relegado ya al cajón del olvido dos cuestiones quiero plantear fijaros en la conferencia que dio en la universidad pontificia de comillas dice lo siguiente toda la cadena de la enseñanza se ha puesto al servicio del llamado crecimiento económico de las exigencias del mercado y de las empresas se hace creer a los jóvenes que es necesario estudiar para aprender un oficio y que el éxito se mide por la cuenta bancaria toma ya lo importante es lo que ganas no lo que disfrutas lo importante es el tener ya no el ser se han invertido los valores no te van a incardinar para algo que tú realmente quieres lo que te van a decir bueno eso tiene pocas salidas o si te incardinas en esta oposición vas a ganar más y claro ahí es una perversión de la sabiduría y una perversión de la universidad y dice en el libro clásico que es tan acantilado la utilidad de lo inútil si dejamos morir lo gratuito si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil si escuchamos únicamente el mortífero canto de las sirenas que nos lleva al mercado y al beneficio sólo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria que extraviada acabará por perder el sentido de sí misma y de la propia vida se pueden decir las cosas con mayor claridad se podrá decir más alto pero no más claro nos llegamos a una colectividad enferma es decir acabaremos creando una sociedad que sea una colmena vacía y los jóvenes son los que más se van a resentir y dice el universo del utilitarismo lo útil el efecto un martillo vale más que una sinfonía un cuchillo más que una poesía una llave inglesa más que un cuadro es doloroso ver a hombres y mujeres empeñados en una insensata carrera hacia la tierra la tierra prometida del beneficio yo siempre he creído que el saber era mi tierra prometida transmitir esa pasión por conocer era un deber moral y un deber académico pero hoy todo puede comprarse es alguna cosa el conocimiento yo les digo ustedes podrán comprar estanterías pero la sabiduría como decía mi maestro Alfredo cuando empezó a hacer la tesis me dijo te doy solo dos consejos no los he olvidado nunca primero trabaja todos los días y segundo no intentes mentir si no sabes calla pero presumir de lo que no sepas es absurdo porque se darán cuenta si no a la primera a la segunda y esa fue la prueba del algodón no hacía falta que me lo dijera primero porque soy en el cuento yo soy la hormiga siempre lo sigo desde que empecé a tomarme esto en serio y segundo porque tengo claro que de lo que no sé como decía Bigest en el tratado de el tratado sobre teología y filosofía de lo que no sepas calla pues yo de lo que no sé procuro no hablar y dice fijaros termina diciendo en los momentos de crisis económicas la única ancla de salvación son aquellas actividades que no sirven para nada salvo para una cosa para ayudarnos a escapar de la prisión para salvarnos de la asfixia para transformar una vida plana una no vida en una vida fluida y dinámica recuerdo una vez que yo recomendé una obra de Kafka y un alumno me dijo oiga ¿y para qué sirve una obra de Kafka? y yo le dije si usted no ha comprendido que leer a Kafka le va a ayudar más que aprenderse lo que es el 407 del código penal que habla del homicidio es que no ha entendido de qué va la vida sobre todo de la vida académica que es un camino hacia la sabiduría no es otra cosa me miro con escepticismo y yo pensé no me ha entendido pero bueno no podemos pensar que siempre nos puedan entender quizá ahora no esto es como la palabra del sembrador y si me permitís de nuevo un inciso en este ámbito Marta Nussbaum en su obra fines de lucro yo cuando lo leí dice esto lo escribía en el 2008 dice una crisis mundial nos está afectando y yo dije claro la crisis económica no te joroba dice no 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 dice me refiero a una crisis que con el tiempo puede llegar a ser mucho más perjudicial para el futuro de la democracia yo diría del hombre la crisis mundial en materia de educación ahora en Finlandia se están dando cuenta que tanto tablet lo único que están haciendo es que los chicos no lean y segundo que no sepan escribir eso es algo que lo tengo yo muy claro yo he escrito mil y una vez que tanto powerpoint los profesores solo leen el powerpoint y entonces cuando te dicen los chicos y cuando no va el powerpoint o se va la luz no hay clase hay un problema el profesor el powerpoint está muy bien como apoyatura pero el profesor es palabra es palabra por cierto el filósofo que se me había olvidado era Alejandro Llano el que decía que el hombre es palabra y memoria al hablar de palabra me ha venido ahora mismo vivimos una época de crisis y de nuevo recurro a uno de los poetas mencionado antes más importantes del siglo XX a mi juicio el gran Elliot tierra baldía cuatro cartetos en el primer coro de la piedra fijaros lo que dice todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia lo he dicho antes cuanto más leemos más nos damos cuenta de nuestra ignorancia solo el soberbio puede pensar que lo sabe todo porque el libro nos interroga siempre y siempre sale ganador esto es como en la película del séptimo sello de Berman juegas con la muerte en una partida y sabes que la tienes perdida de antemano pues con el libro también tenemos la partida perdida pero la seguimos jugando y al final a lo mejor después de muchas lecturas llegamos a tablas o a una decorosa derrota pero no a una humillante derrota toda nuestra ignorancia nos acerca a la muerte es una muerte espiritual no es una muerte física pero quizás sea la peor muerte la de la ignorancia cuando se puede aprender y no se aprende nos estamos traicionando nosotros mismos y también a la sociedad porque una persona que puede tener formación es como un hombre cántaro que revierte su conocimiento a los demás sin necesidad de ser profesor y sigue diciendo ahora tres preguntas ¿dónde está la vida que hemos perdido en vivir? claro la perdemos cuando he dicho antes nos dedicamos a mirar tonterías en internet yo el primero no nos dedicamos al estudio profundo segunda pregunta ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? hay veces que lo que buscamos son muchos datos y los datos no es sabiduría la sabiduría es reflexión es coger un texto para arte degustarlo lecturas rápidas decía en el progo Nietzsche-Aurora aprenderme a leer bien despacio con un grito una exclamación casi de de auxilio leer despacio no tengáis prisa se lo digo a mis alumnos yo no sé si tengo mucho éxito creo que no mucho pero bueno es mi obligación y termina última don del conocimiento que hemos perdido en la información hoy está todo en las redes si miramos las redes ya nadie compró un periódico el conocimiento se ha perdido porque buscamos información rápida Wikipedia si leen en Farage 451 llega un momento que dice hemos acabado con la cultura lo hemos conseguido hemos pasado de un libro a unas pocas páginas y de unas pocas páginas a una sola línea y yo cuando leí esto dije jores esto los que yo a los primeros años 50 esto es Wikipedia del libro a un resumen del resumen a unas líneas y de unas líneas si se puede a una línea ¿dónde está el conocimiento? porque lo hemos perdido con la información buscamos información aquí y ahora rápida esa es nuestra gran tragedia y entonces Paideia que era el concepto griego de saber se ha prostituido en el sentido de que hoy la Paideia es las nuevas tecnologías y claro cuando eso ocurre a mí me viene a la mente ese aforismo de Kafka que es el 26 que dice hay una meta pero no hay camino lo que llamamos camino es vacilación porque hoy nuestros alumnos no tienen un camino cierto les preguntas ¿qué quieren hacer? y no lo saben ¿por qué están aquí? bueno porque tiene salidas de vez en cuando te cuentas un alumno y dice yo quería ser todavía una chica yo quería ser jueves desde joven y uno se queda encogido ante esa respuesta que pocas veces me ocurre eso es como un pequeño milagro claro y entonces surge la dualidad si cogéis un pequeño relato de Henry Melville Barlevi el escribiente el escribiente siempre dice una frase preferiría no hacerlo cuando le dicen algo tienes que hacer esto preferiría no hacerlo y se queda mirando un muro que no sea de las lamentaciones frente a esto el audesapre de Kant atrévete a pensar por ti mismo y además a pensar en esta parte yo no estoy de acuerdo cuando dice pero sin tutelas no todo el mundo necesita una tutela lo que no podemos es sostenernos permanentemente en el profesor en el padre o en el amigo pero siempre necesitamos un consejo una guía alguien que nos oriente o que nos digan que estamos equivocados pero ese audesapre que es un grito es una exclamación de adéntrate a ti mismo ten pensamiento que es lo que buscaba el bueno de de Sócrates cuando él decía solo sé que nada sé pero en ese no saber está el inicio de la sabiduría porque en la duda nace nace la sabiduría porque la duda te lleva a preguntarte y la pregunta lleva al diálogo y el diálogo a la confrontación de ideas ¿para qué? para buscar lo que hoy está proscrito la verdad y yo les digo a mis alumnos ¿ustedes no creen la verdad? no, no hay tantas verdades como posible digo hombre en el frontispicio de la universidad de Yale y la universidad de Harvard aparece veritas verdad y luz et lux y luz buscar la luz de la verdad claro si no buscamos la verdad en la universidad les digo entonces solo tendremos opiniones y si solo tenemos opiniones esto es el periódico ¿qué hacen ustedes aquí? dice Pindaroya y os lo pongo el hombre dice hombre atébete a ser quien eres el problema es saber quienes somos porque a veces ni lo hemos planteado nuestra vida consiste que a veces muchas veces como seres ambulantes comemos vamos al trabajo vemos en la película el partido el fútbol el sábado o el domingo y la vida se convierte en una noria rutinaria y en el fondo es como una noria de una mentira permanente porque no me he planteado realmente qué quería ser y al final de la vida a lo mejor cuando no nos lo planteamos nos damos cuenta que nuestra vida ha sido vacía por eso Borges dice esa frase tan maravillosa mis noches estaban llenas de Virgilio las noches estaban llenas de Virgilio por eso Machado dice hay que despertar al dormido que llevamos dentro qué grande Machado hay que despertar al dormido que llevamos dentro ese ser que empuja por salir pero la comodidad el miedo nos lo impide tantas y tantas veces George Steiner uno de los grandes pensadores que ha fallecido hace poco una obra extensa magna la que tiene dice una reflexión ¿cómo alcanzar la cultura? y uno puede pensar hombre haciendo grandes planes de estudios y tal que son muy malos cada día pero no dice algo mucho más importante aprender a leer a leer juntos que eran verdad el otro día he empezado este año a hacer un seminario de grandes libros fue una gozada porque vino muchísima gente teníamos la sala llena leíamos y compartíamos te hacían preguntas los alumnos uno se fue henchido comprendí que había habido el mejor acto de la universidad y en noviembre no eran mis clases no se era el examen sino esa lectura que no tiene nota alguna porque cuando leemos nos convertimos en críticos críticos de nosotros mismos si tenemos criterio porque como he dicho vemos lo que nos falta pero también podemos ser críticos con las lecturas crítico con una lectura se alcanza cuando llevas muchas lecturas es como decía Humberto Eco te conviertes hay dos tipos de lector el lector modelo que es aquel capaz de ver todas las líneas argumentales y el lector ingenio que es el que se queda con la trama más superficial claro un lector modelo necesita muchas muchas lecturas pero que grande cuando lees y te das cuenta que el lenguaje nos arropa nos acuna y entonces somos parte de esa historia cuando tenía 19 años yo recuerdo que mi escritor favorito que es Maroja terminaba muchas lecturas y me quedaba hundido tiene tanto pesimismo muchas de sus novelas que me quedaba toda la tarde sobrecogido y al día siguiente como en las buenas películas todavía le estoy dando vueltas he compartido esa vida y he compartido esas lecturas y entonces empieza a comprender el autor y empieza a comprender una época y todo está en los libros porque los libros siempre nos aportan sabiduría aquí recojo la frase del cuaderno gris nosotros venimos de los libros dice Josep Pla nosotros hemos leído y leemos libros creemos que hemos vivido porque hemos leído libros los libros nos han dado esperanza de algo los libros nos dicen que existe el amor la gloria la bondad la grandeza la política no la vida bueno eso lo digo yo no lo dice la vida nos dice que no hay nada porque como he dicho antes la vida muchas veces nos golpea los horizontes de mi vida han sido cortísimos estas circunstancias me han hecho especialmente sensible a la fulguración de la letra empresa me pusieron los libros en la mano y los leí uno descubre que lo que dicen los libros sirve para disimular para camuflar la vida mediocre y acomodaticia claro nosotros podemos tener una vida pobre falta de ilusiones porque no tenemos el trabajo que teníamos incluso no tenemos trabajo pero cuando leemos ese libro nosotros somos como un personaje más y podemos ser como ese marinero o ese bucanero que nos describe Stevenson y entonces la vida se hace amplia se expande como nunca lo hubiéramos imaginado como veis el powerpoint no es lo mío dice Charles Mayer este es un sacerdote que si no es un sacerdote se dedicó al estudio de la literatura y es todo un clásico me pregunto que impulsa a leer dice y termina porque se va haciendo tarde dice existen libros eternos el problema es ¿por qué no los leen los alumnos? dice ¿por qué ni siquiera conocen a Sócrates? dice a lo mejor conocen a Sócrates por los programas Sócrates y demás ¿por qué no leemos? sabemos que existen muchos libros pero si uno quiere ser libre si uno quiere ser culto o nos acercamos a hacer lecturas o nunca seremos nada y hay que dar esto es como montar en bicicleta hay que dar el primer paso recuerdo una vez que alguien dijo si tuviera libros leería y yo le dije ¿qué te impide? un libro cuesta un euro y por internet incluso los tienes pero vas a librerías de viejo incluso ahora mismo hay sitios donde se comparten libros y se regalan libros no se excusa pero vivimos siempre de excusas y las excusas siempre nos calumnian fijaros esta historia que os recomiendo de la historia del guerrero y del cautivo de Borges aquí nos plantea dos personajes un bárbaro Doc Tulf y una mujer inglesa el bárbaro va a atacar Ravenna y hombre cuando descubre la belleza que atesora esos muros y esa ciudad abandona ese ejército y se pasa a la ciudad ¿para qué? para defender la belleza la belleza de los mármores y la belleza de la cultura se da cuenta que su vida es una vida de barbarie que si quiere cambiar la ignorancia por el conocimiento tiene que defender con uñas y armas ese conocimiento sin embargo por la otra cara está la inglesa que viene de un mundo de cultura y al final se refugia en la barbarie en la ignorancia esa es una historia que yo recomiendo porque no es difícil Borges es difícil pero leer este texto es realmente fascinante una frase de Martin Heidegger que os recomiendo es un autor difícil de leer dice ninguna época acumuló tantos y tan ricos conocimientos sobre el hombre como la nuestra ninguna época consiguió ofrecerle un saber acerca del hombre tan penetrante ninguna época logró que este saber fuera tan rápido y cómodamente accesible y no obstante ninguna época supo menos qué es el hombre porque hoy qué es el hombre y seguramente como hemos descreído de conceptos como la verdad y pensamos que la verdad es un barco a la deriva si no tenemos si todo relativo también la esencia del hombre es relativa y entonces claro vivimos como un barco a la deriva y otro de los grandes males que no quiero pasar de puntillas es el manifiesto Harper hoy para colmo si todo este utilitarismo está cegando a nuestra juventud encima nos viene lo que se llama la cultura de la cancelación o la cultura woke esa cultura que está diciendo que los libros se tienen que reescribir de nuevo hoy hace poco leía que se iba a hacer una película donde el personaje de Ulises iba a ser interpretado por un hombre de raza negra hombre Ulises cuando coges la ilíada te dice que tenía sus cabellos dorados como por el sol es decir rubio y una tez tan blanca como la leche es decir todo se tiene que reescribir y entonces este manifiesto que está suscrito por todo el elenco de grandes intelectuales de todas las tendencias desde el marxismo más puro como puede ser Noah Chomsky pasando por Fukuyama Salman Rushdie Margaret Atwood la autora por ejemplo también Rowling que es la autora de Harry Potter el músico de jazz Winter Marsalis o en España nada menos Vargas Llosa César Antonio Molina que fue ministro de cultura con Zapatero Fernando Sabater el gran poeta Luis Alberto de Cuenca y filólogo y el también gran poeta Luis Alberto de Villena es decir todo el elenco ¿qué nos dice? el intercambio de ideas hoy en día se está cegando se está cegando hasta el punto de que escribir con un pensamiento crítico y propio pueden hacer que los escritores puedan ser echados de los periódicos como se está pasando puedan ocurrir que sus obras de teatro no se estrenen o puede ocurrir que por ejemplo muchos de vosotros como yo en mi infancia leía Tentín bueno Tentín está ahora mismo objeto de censura leíamos a 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 los los cinco pero los los cinco hoy en día están objeto de censura y así así hasta los cuentos como Blancanieves y los siete enanitos porque los enanitos es una discriminación ofensiva para los enanos capelucita roja porque roja y además el lobo es el malo con lo cual es un ataque a los animales esto lo pueden ver por ejemplo en la escuela Tebar de Barcelona que censuró apartó quitó de las más de doscientas clásicos de la literatura juvenil asombroso asombroso bueno se está cancelando hasta canciones míticas como Brand Sugar de los de los Rolling Stone y al final pasará y termino con esto porque he dicho que una hora como en ese libro mítico que es tras la virtud del filósofo Alasdir McIntyre os lo leo el libro es muy extenso pero al principio del todo narra esto es hipotético pero es una metáfora de lo que está pasando hoy día y se propone un mundo en el que la sociedad culpa a los científicos de todos los desastres el resultado no puede ser más negativo para la cultura de una sociedad todos los libros y los instrumentos científicos son destruidos por este por lo que están narrando es que entran en el gobierno unos tipos y dicen bueno esto hay que acabar con esto del caos nace un movimiento político denominado ningún el cual una vez que ha tomado el poder como os digo prohíbe la ciencia apresando y ejecutando a todos los científicos su delito ser subversivos es decir tener un pensamiento crítico años más tarde una reacción social acaba con el régimen del ningún saber los más ilustrados intentarán resucitar la ciencia cultura pero se dan cuenta de que han perdido buena parte de la ciencia el resultado es lógico sólo pueden adquirir un fragmento de un saber que se ha ido perdiendo por desdén o por olvido claro eso que nos lleva como os pongo ahí a la relatividad nos lleva a un saber fragmentario a la ausencia de verdad y claro cuando uno lee por ejemplo el libro memorias de diario de yur cenar en ese libro ahí lo tenéis dice para evaluar la condición humana yo sólo tengo tres cosas uno el estudio de mí mismo si no sé qué soy yo cómo puedo conocerlo quién son los demás y qué es el universo primero tendré que oscultarme como buen médico a mí mismo dos la observación de los hombres tendré que mirar cómo son y cómo soy y por último los libros y termina diciendo posteriormente después de una vida dice porque la palabra escrita me enseñó a escuchar la voz humana en cambio posteriormente la vida me aclaró los libros la palabra la palabra escrita me enseñó a escuchar mi propia palabra y la vida me enseñó a aclarar los libros claro una vida de lecturas como he dicho nos lleva a comprender el contenido que se acomoda en los libros termino con un fragmento leyendo por placer un libro de la divina comedia del infierno supimos del amor del lanzadote la lectura juntó nuestras miradas muchas veces y nos ruborizamos pero todo ocurrió por un pasaje bueno yo digo que cuando escuchamos a un profesor que tiene lecturas el alumno lo capta cuando escuchamos un conferenciante que ha leído creo que no es mi caso lógicamente que quien lo escucha lo goza y que cuando conversamos con alguien que tiene lecturas nosotros aprendemos de él escuchamos en silencio quizá ruborizados porque no sabemos pero queremos que nos siga hablando que esa melodía no termine nunca como un continuo retornelo vuelva a nuestra mente porque las las palabras de quien ha leído nos nos reflejan lo que no somos pero nos gustaría ser por eso la cultura es tan importante y por eso yo os invito a atrever a pensar a vosotros y a mis alumnos y a quien les pueda escuchar que no dejéis nunca de interrogaros y no dejéis nunca de leer porque quien lee se interroga y quien se interroga comparte aquellas lecturas como esas buenas películas que uno ve y no se las guarda para sí mismo sino que está deseando siempre y en todo tiempo transmitirlas a los demás para que acudan a esa sala de cine o ese libro maravilloso o a ese concierto o ese disco que uno debe de escuchar porque es una auténtica maravilla muchísimas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.